Muy buenas noches, sean bienvenidos un sábado más a 8 Magazine Extra Verano. Hoy lo vamos a realizar desde la finca del Monte, Villa Odila, es la finca en concreto, donde la familia Panero pasaba los veranos. Todo esto está dentro del municipio de Valderrey y pronto podremos hablar con Gaspar, con el alcalde, para que nos explique los actos que se celebrarán mañana, día 27 de agosto, domingo, para conmemorar la muerte de Leopoldo Panero. Nosotros, de todas formas, el programa lo vamos a realizar desde esta finca del Monte, desde Villa Odila, y queremos que nos acompañen durante el programa de hoy, sábado, día 26. Para ello, les vamos a hablar de los contenidos que vamos a tener. Estaremos con Rubén Soya haciendo un nuevo programa, una nueva sección de Misterios de Cocina que queremos ofrecerles. Esta semana tenemos un cocinero de altura, un magnífico cocinero, Toño Moyano, jefe de cocina del restaurante Zuluaga. También entrevistaremos a Tomás Lorenzana y a Álvaro González, dos de los precursores del disco Queda Abierto, promovido por el Colegio de la Nunciata. Y estaremos, como no, con Gaspar Cuervo, alcalde de Valderrey. Todo esto lo veremos después de la publicidad, así que espérennos unos minutos, porque enseguida volvemos. Y seguro que les va a entusiasmar el programa de hoy desde Villa Odila. La mejor tecnología aplicada a la limpieza industrial de sistemas de saneamiento. Ponte en contacto con nosotros en el 987-2219-70. Solo un estuche. El nuevo audífono sin pilas de Phonak no necesita nada más. Un pequeño estuche en el que guardar tu audífono y cargar la batería. Sencillos y muy fáciles de manejar con un solo botón. Ven a verlos a Phonakustica, somos pioneros en trabajar con ellos. Te asesoramos en todo lo que necesites, porque una buena audición es fundamental para poder disfrutar al máximo de la vida. Phonakustica, Avenida Roma, número 5. Hay lugares que chizan y cautivan los sentidos. En la Zíngara cuidamos todos los detalles para crear un espacio diferente. Restaurante, terraza de verano, salones para bodas y banquetes. Una cuidada oferta gastronómica en un entorno con encanto. Y los fines de semana música en vivo a partir de la medianoche. En Santa María del Páramo, la Zíngara, el embrujo del auténtico. La Zíngara, la Zíngara, la Zíngara, el embrujo del auténtico. No hace falta que en una cena elegante haya un bogavante, ni una cigala en una de gala, porque puedes venir a nuestros restaurantes Río Maña y descubrir una gran variedad de productos para darte cuenta que lo elegante también es comer bien y barato. Menú de noche a elegir entre una gran variedad de platos por sólo 15 euros, con un excelente servicio y la mejor calidad de unos productos siempre frescos, y si tienes una celebración de grupo, tenemos ofertas y menús especiales para disfrutar en nuestros salones cuidadosamente decorados. Recuerda, Restaurantes Río Maña, en Demetrio Monteserín y Plaza de las Cortes Leonesas, y que no te cuenten cuentos. Pasados los rigores del invierno es el momento de reparar su tejado. Estructura de madera, aislamiento y cimentaciones, colocación de todo tipo de teja, montajes de pladur, rehabilitación integral de viviendas, edificación ecológica, calidad al mejor precio y garantía, canal redondo, edificación y rehabilitación. Desatascos Palmero. En Desatascos Palmero ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia y tecnología para solucionar rápida y eficientemente tu problema. Necesitamos servicio express a hogares, sótanos, patios, trasteros, todo tipo de desatascos. También aspiramos fosas sépticas y depuradoras e inspeccionamos con cámara las tuberías y colectores. Si tienes una urgencia, contamos con servicio 24 horas los 365 días del año. Desatascos Palmero, cuenta con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias por habernos esperado de estos consejos publicitarios tan breves. Nosotros seguimos en Villa Odila. Para los que nos acaban de sintonizar, les recuerdo que estamos en la finca del monte de Castrillo de las Piedras, residencia de verano de la familia del poeta Leopoldo Panero. A mi espalda tenemos un palomar que fue testigo de las vivencias de esta conocida familia por todos los leoneses. Nosotros ahora vamos a dejarles pasar a Misterios de Cocina, una nueva sección de Rubén Solla en el restaurante Zuloaga. Pero después de este pequeño reportaje, de esta pequeña sección, vamos a volver para contarles más de los actos que mañana, día 27 de agosto, se van a celebrar en homenaje a Leopoldo Panero aquí en Villa Odila. Enseguida estamos de vuelta con ustedes. ¿Qué tal amigos de Misterios de Cocina? Aquí estamos en nuestro decimoquinto programa. Como veis, gracias a vosotros vamos teniendo aceptación y por lo que me decís en redes sociales y demás en nuestra página web, os gusta el programa. Por lo tanto, vamos a seguir con ello. Esta semana tenemos un cocinero de altura, un magnífico cocinero, Toño Moyano, jefe de cocina del restaurante Zuloaga. Nos trae algo curioso, interesante, con muchísimas técnicas que creo que van a ser muy útiles para el día a día, tanto profesionales como semiprofesionales. Entonces, nada más, tengo muchísimas ganas de que entre por ahí, está llegando y arrancamos este nuevo programa. Hasta ahora. Ingenova es la solución. Maquinaria de hostelería garolesa. ¡Gracias! 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 Y vamos a intentar cambiar un poquitín el tema, pero manteniendo las costumbres y la tradición del restaurante. Muy bien, porque lo hacéis muy bien. El sitio es espectacular y ¿quién no ha ido al restaurante Zuloaga en León? Ahora tenemos que ir a probar tus exquisiteces. Vamos a ello. Y hablando de ello, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy vamos a hacer dos elaboraciones, con la base principal es el huevo, y vamos a hacer una crema de espárrago fresco, que ahora es temporada, de abril a junio, y vamos a trabajar un poquito con bacalao, estragón, tomillo y panceta. Muy bien, innovación, traición, muy bien. Y luego, como plato de autor de ese mismo ingrediente, vamos a hacer un falso huevo, con una espuma de banana de bacalao, y una cremita de tomillo y papaya. Maravilloso, arriesgado, muchos contrastes. Sí, muchos contrastes de sabor, de idea, frescura, yo creo que va a encajar. Estamos de vuelta, estamos preparando, por lo que te veía, nos ibas a enseñar cómo haces esa crema de espárragos maravillosa. Pues bien, mira, para hacer la crema de espárragos, primero tenemos un espárrago fresco, ¿vale? Un espárrago fresco hay que pelarlo bien, porque si no lo pelas bien, ¿sabes? Amargaría y demás, ¿verdad? Salen las hebras, y aparte queda incómodo para el sabor que tiene, ¿vale? Temperatura para confitar el bacalao. Lo vamos a confitar sobre entre 44 y 46 grados, ¿vale? Dos minutos, vamos a armitizarlo con un poquito de tomillo, ¿vale? El aceite, simplemente quitamos la piel al bacalao. El bacalao, desalado, puede estar congelado previamente, que es un buen bacalao. Perfectamente, quitamos la piel al bacalao, ¿vale? Con la piel, amigos, como siempre tratamos de hacer clases nutritivas, podríamos hacer, ya veremos un día de reciclaje, estaría bien un programa de reciclaje, podemos deshidratarla, hacer un polvo, podemos deshidratarla, pasarla por harina y freírla, se pueden hacer innumerables elaboraciones. Esa es una base importante para hacer pilpiles. Para hacer pilpil, una mayonesa de pilpil, etcétera, etcétera. Bien, pues una vez que tenemos ya la temperatura idónea, vamos a introducir el bacalao y lo dejamos exactamente, pues, 3-4 minutiles de confite. Muy bien, eso por ahí, ¿sartén para...? Sartén, para saltear un poquito de panceta, ¿vale? Panceta adobada, simplemente. ¿La panceta va en qué plato? ¿La ibas a incorporar? La vamos a incorporar en el... Va en dos elaboraciones. Una va la clásica salteada, que va en la crema de espárragos y luego una crema de tocineta y saltes y estragón, que va a acompañar el falso huevo. Muy bien, la vamos a rehogar, el salte nosoté. ¿Te gustan los utensilios que tenemos, la cocina y demás? Sí, por supuesto. ¿Sabes quién nos lo proporciona? Un gran amigo nuestro. Bueno, lo conocerán en todo León. Sí, sí. Maquinaria, muchos años con ellos. Muchos años con Garolesa. Maquinaria, cuchillos, menaje, utillaje... Para toda esa gente que no lo conozca, Garolesa en calle Campanillas. Y servicio técnico. Servicio técnico. Lo tenemos a cualquier hora. A cualquier hora. Exactamente. Y yo es que soy muy curioso. ¿Cómo has elaborado estos falsos huevos? Pues sí, importante. Además me has dado mucho quebrado de la cabeza... Muchos quebrados de la cabeza. Para encontrar el molde. ¿Veis? Lo va a rellenar después con una espuma, pero esto lleva mucho trabajo, ¿eh? Y tiene que ser muy fino. Lo hacemos con maritol. Maritol. Y lo que hacemos es un molde de silicona, que me costó Dios ayuda de poder hacerme que me lo hicieran a medida. Y lo que hago es, entonces, del maritol a la temperatura, dejarlo que solidifique un poco. Es importante controlar la temperatura porque hay que hacer muchas pruebas hasta que muchas fallan. Y después vaciar el molde, dejarlo enfriar y con mucho cuidado, pues desmoldarlo y conseguimos el falso huevo de maritol. En este caso lo vas a rellenar con la espuma. Con la espuma y una falsa yema que he hecho con papaya, ¿vale? Y luego he utilizado otro producto que utilizamos ahora mucho en cocina de otro, que es el astic. Tenemos ya salteada la pancita, vamos a hacerla más. El bacalao lo tienes. El bacalao lo tenemos también prácticamente preparado. Vamos a dejarlo un minutín más y lo tenemos. Pues vamos a hacer un parón, si te parece, y empezamos a montar el plato para que todas las personas que nos están viendo vean lo que has traído. Volvemos en dos minutines. No os lo perdáis hasta ahora. De vuelta con el montaje de los platos. Maestro, proceda. Bueno, pues muy bien. Pues ya una vez que tenemos ya preparado el bacalao confitado y hemos salteado la pancita y tenemos la quema de espárragos, pues ya lo batizado con un tomillo, vamos a sacar el bacalao. Plato tradicional, ¿verdad? Vamos a emplatar el plato tradicional. Mientras él trabaja. Quitamos esto por aquí. Como podéis ver, la textura que le da al cocinarlo a 45 grados, conseguimos que se separen las casas. Punto de cocción, perfecto. Pues ahora, simplemente, un plato de presentación, echamos la crema, la crema de espárragos que habíamos hablado antes. Fina, ¿eh? Fina, trabajada, texturizada. No tenemos prisa, la emplatamos despacito. Es muy importante, cuando trabajamos con productos tan limpios y tan nítidos, evitar que les dé la luz para que les quede con este colorido. Pues ahora que tenemos la crema, ya tenemos huevo poché, que lo hemos hecho en el horno, a vapor, a 63 grados durante 27 minutos, ¿vale? Nos olvidamos de hacer huevo poché, como hacíamos siempre antes, sin cazuelas, con agua, en fin, que en el rollo, y podemos hacer una gran cantidad de huevos a la vez. Bueno. Delicado, ¿verdad? No empanamos con cecina, con polvo de cecina. Y lo ponemos ahí, ¿vale? Por un lado, tenemos el huevo. Ponemos la tocineta. Es un platazo, ¿eh? En boca, cuando mezclas la tocineta con el huevo, con la crema de espárragos. Ponemos el bacalao. No importa que vaya el tomillo, porque además vamos a poner más para decorar, ¿eh? Lo voy a poner adelante. Rompemos la yema para que se vea y terminamos con un poquito de aceite de trufa blanca, ¿vale? Vale. Si te parece, ahora cuando tengas el segundo plato elaborado, rompemos la yema para que vean en casa. Correcto, estupendo. Muy bien. Puedes hacer el plato. Muy, muy, muy buen plato, ¿eh? Vale. Y el siguiente, en marcha. Pues el siguiente vamos a hacer el falso huevo. Venga. ¿Vale? Que hemos hecho una falsa yema con papaya y lo que hemos hecho es hacer una yema con papaya, la hemos texturizado, la hemos congelado y luego con un producto de las TIC, que es una goma vegetal, que se puede hacer tanto en frío como en caliente, ¿vale? Pero bueno, en caso es que le damos 15 grados de temperatura, introducimos congelado el relleno que queramos y crea una costra, que nos tendrá que crear una falsa yema. Perfecto. Pues vamos a ello. Metemos la yema. Y si fue como antes de utilizarlo, vamos a trabajar un poquito y rellenamos. Ahí presentaremos el chile. Muy bien. Lo acompañamos ahora de... Con una crema de tocineta y estragón, el relleno que voy a utilizar en la panceta para dos elaboraciones, una era salteada clásica y otra era con una crema, con glisantes y estragón. Le damos papaya. Vaya contrastes que le estás metiendo, me encanta, ¿eh? Bueno, tenemos este... Un plato llamativo, unos lichis de decoración y bueno, en boca también muy gustoso, esto hay que decirlo. Bueno, vamos a traer algunos reminados. Ajá. De rábano verde y de col roja, ¿vale? Oye, te estás luciendo, ¿eh? Bueno, estás dando un plato bonito, ¿verdad? Con un puto estragón. Has hecho dos platos finos, como a mí me gusta, menos es más elegantes, precisos. Bueno, y ahora vamos a utilizar flores comestibles. Vamos, en algunas ocasiones las escarcho, solamente con clara de huevo y azúcar. Con clara de huevo y azúcar. ¿Vale? En este caso, la natural aportamos frescor. Un poquito de verde. Tendríamos el plato prácticamente terminado. Perfecto. Vamos a llevarlo hacia adelante y si te parece rompemos la yema. Pues vale. Vamos a hacer... Para que se vea el efecto... Exactamente. Proceda usted. Pues haríamos, primero, romper este huevo, para romper la yema aquí, ¿vale? Y jugaríamos con todo el contraste. Exactamente. Con todo el contraste de bocado. Y este huevo, jugaríamos sería romperlo. Se verá la falsa yema y la espuma de bacalao. Y ese sería el plato. Falso huevo, una yema de papaya y una espuma de brindada de bacalao. Me gusta porque además pienso, no sé si... Bueno, por el tipo de cocina que también haces, creo que coincidimos en que el cliente cuando va a un restaurante, aparte de comer, tiene que reírse, que disfrutar. Creo que es una parte fundamental. Hay que sorprenderle. Hay que sorprenderle. El efecto surprise es importantísimo. Estoy encantado de que hayas venido. Y yo igualmente. Voy mucho al Zulaga y seguiré yendo porque lo bordas. Nos veremos y disfrutaremos y trabajaremos juntos porque somos muy buena gente. Igualmente, amigo. Nos vemos la semana que viene. Viene otro programita cargado. Esto, maravilloso. Fino, elegante, como tú. Vente, te voy a contar. Me estás alabando mucho. Un placer. Nos vemos la semana que viene. Misteriosos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ingenova es Trabajo integral Experiencia en el sector Insonorización Diseño Ingenova Es la solución Maquinaria de hostelería garolesa Instalaciones de gas, lavandería, aire acondicionado Soluciones personalizadas de hostelería industrial Calle Campanillas 2032 León 987 22 74 57 O visita nuestra página web garolesa.com Pues aquí aparece de repente Gaspar Estamos delante del poema Del peso del mundo Dedicado a Juan Pintor De Leopoldo Panero Y queremos Gaspar Que nos cuentes un poco Los actos que vamos a tener Mañana domingo Día 27 de agosto ¿Qué vamos a hacer en la finca del monte Para conmemorar? Que además este año coincide Con la fecha Con el aniversario de su muerte 27 de agosto Exacto ¿Qué vamos a hacer para celebrarlo? Bueno, o conmemorarlo Conmemorarlo Bueno, ya forma parte un poco de la pequeña historia del Ayuntamiento de Valderrey Entonces sí, es una conmemoración Y a la vez una celebración de un acto comunitario Para que la gente no olvide nunca de la enorme figura que vivió aquí Y que murió en esta finca Entonces los actos empezarán En este caso con la recepción a los caminantes de la senda Leopoldo Panero ¿A qué hora llegarán más o menos? Llegarán aproximadamente sobre las 7 de la tarde Es una de las novedades entre comillas Porque ya es la tercera edición de esa senda Pero es algo que queremos relanzar Y que queremos tirar de ello Porque creemos que tiene futuro Y creemos que es una de las partes que aparte va a llevar la figura de Leopoldo Panero Claro Y que además está abierto a la participación de cualquier persona que se pueda animar en años posteriores Efectivamente, efectivamente Es un poco el llevar la cultura a los pueblos Que es realmente un poco una barraca entre comillas Que son los pueblos casi más pequeñitos Pero que muchos de ellos han estado representados en muchos de los poemas de Leopoldo Panero Es devolverle a Leopoldo Panero el favor entre comillas que hizo Mencionando todos esos pequeños pueblos en sus poemas Bueno, pero no va a ser el único acto que tengamos esta recepción de la senda Sino que también se va a realizar alguna celebración Efectivamente, tenemos un acto cultural donde van a intervenir participantes en la senda Que abarca la pequeña comarca de La Sequera Y que realmente fue el que le dio esa trascendencia que tienen al mencionarnos en el poema Además, muy interesante de leer, perdona que te interrumpa Porque fue el poema con el que él dio paso al pregón de las fiestas de Astorga El mismo día que falleció en el año 62 Básicamente el último Sí, el último que compuso Efectivamente Vamos a estar aquí mañana, domingo, vamos a estar acompañándose en este acto Pero queremos también invitar a toda la gente de la provincia a que nos acompañe A que esté presente en estas lecturas y en esta recepción de la tercera senda poética de Leopoldo Panero Y queremos recordar que este año se llama el acto entre encinas y los paneros Porque no solo tenemos presente a la figura de Leopoldo Panero, padre Sino que también vamos a recordar la obra de sus hijos De sus hijos y la trascendencia que tienen en este momento Y que además es una manera también de lanzar al mundo Pues la figura de Panero con la repercusión que tiene la poesía y lo que han escrito también los hijos Es abrirse al mundo, ¿entiendes? Claro No solamente centrarse en la figura de Leopoldo Panero Que realmente es la figura importante aquí Sino también utilizar la obra de los hijos y la repercusión que tiene la obra de los hijos Para dar a conocer Villa Odila, para dar a conocer este sitio donde murió Y que donde ellos pasaron muchos veranos y que fueron tan felices Como decía Y también recordar que el acto terminará con un concierto de la banda de la Escuela de Música de Astorga Y bueno, un pequeño vino español para finalizar de todos los que quieran participar Perfecto, yo desde luego animo a toda la gente de la provincia a que nos acompañe mañana domingo A partir de las 7 de la tarde A esta tarde que vamos a tener entre Encinas y Los Panero Para conocer un poco más de cerca la obra del poeta y de sus hijos Y para poder apreciar, por supuesto, este maravilloso enclave donde tenían Villa Odila En esta finca del monte Que está muy cerquita de Castillo de las Piedras Bueno, entre Castillo de las Piedras y la estación antigua de Valderrey Para que la gente lo pueda ubicar Está muy bien señalizado desde la carretera Para que todo el mundo lo localice Y ya que en otros años ha tenido un éxito de afluencia masivo Queremos que este año también se repita Invitando a todo el mundo a que se acerque a Villa Odila A la finca del monte Muchas gracias Gaspar por habernos explicado los actos de mañana Gracias a vosotros Bueno, esperamos que mañana estemos nosotros dos, los senderistas Y estemos acompañados por muchísima más gente Mucha gente, mucha gente Nosotros ahora nos vamos a publicidad Pero enseguida volvemos porque todavía tenemos contenido muy interesante Son unos minutos y enseguida estamos con ustedes Muchas gracias por seguir con nosotros Y bienvenidos a los que acaban de incorporarse Nosotros estamos aquí en la finca del monte En los restos de Villa Odila Y esta vez estamos acompañados por Tomás y por Álvaro Vamos a recordarles, eso sí Que pueden volver a ver el programa a través de nuestro canal de Youtube A través del canal de la 8 Televisión de León Y que pueden incluso compartirlo en sus redes sociales Y seguirnos en ellas Nosotros ahora vamos a hablar de un disco muy especial De Queda Abierto Un proyecto de La Nunciata Que como ya les había presentado Tomás Lorenzana y Álvaro González Están promoviendo y nos van a presentar al público leonés Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en una tarde como hoy Un placer Un placer Contadnos un poco sobre el proyecto ¿Cómo surge esta idea de un disco con 12 temas? Como estamos viendo Para poder ayudar a dos proyectos en concreto Mira, desde el colegio La Nunciata y la Fundación Francisco Coy Que es a la que pertenece el colegio Se nos sugiere en un momento dado ser creativos Para generar recursos para los más necesitados Es una forma que nosotros tenemos de trabajar con los alumnos Educarles de una forma integral hacia la solidaridad Y entonces Álvaro, que para mí es el modelo de exalumno Y una serie de padres, alumnos, exalumnos, profes Incluso hermanas, que también se han animado Pues nos ponemos en marcha para poder generar un producto Que tiene un resultado final bastante majo y muy escuchable Y que está generando ese dinero para ayudar A un proyecto que está en Acre, en Brasil, en el Amazonas Es un colegio para gente realmente sin recursos Y luego, un colegio que está en Guatemala En una zona que se llama El Basurero Es un colegio realmente instalado en un basurero Los papás de estos chicos viven de lo que sacan de la basura Y nosotros, a través de este proyecto Y de algunos otros proyectos del colegio Mantenemos un poquito esos dos colegios en marcha Digamos, ¿eh? Contribuyendo a la alimentación de los niños A generar recursos varios ¿Cuánta gente ha participado en este disco? Pues mira, somos 13 cantantes Pero luego detrás hay muchísima gente Hay un respaldo del claustro de profesores Del equipo directivo, de la asociación de padres Incluso simulaciones musicales también se involucran Sí, sí, porque hay gente que te ayuda en la distribución Gente que te ayuda a la hora de darnos como vosotros La posibilidad de venir aquí Agradecidísimos a Televisión de León Y bueno, nos hemos encontrado con una muy buena acogida De hecho, nadie ha cobrado nada Todo el mundo ha dedicado su tiempo de forma gratuita Y es otra de las cosas que nosotros queríamos contar Efectivamente, porque es un proyecto sin ánimo de lucro Como ya habéis indicado Para ayudar a estos dos proyectos en Brasil y en Guatemala Tú, Tomás, en este caso Que eres profesor y teólogo También eres el compositor principal de la obra Que podemos encontrar en este disco Aunque Álvaro haya hecho los arreglos Todos los temas son de tu autoría Que están cedidas a este proyecto Hay un tema que es de un amigo nuestro, de Roberto Que es el tema con el que vamos a empezar la promoción a nivel nacional Pero sí es verdad El resto son un poco parte de mi historia Pues, vivida con los maristas Vivida con el grupo Cairo y anteriormente Y luego vivida con mis alumnos Son canciones o de un campamento O de la preparación de unas misas O de unas convivencias O de una colaboración con una ONG Y salió al acabar la jornada Alguna de estas canciones Son canciones de vida en realidad Y es un placer para mí Estar rodeado de toda esta gente Y por supuesto Generar recursos para la gente necesitada Además es lo que queremos promover en este caso Que es un estilo de vida Que queremos trasladar también al público No solo a los estudiantes del Anuncia Tau Antiguos exalumnos Sino de cualquier otro instituto Que igual ahora mismo la ética no destaca En la mayoría de estos centros Y de esta manera lo acercamos Hemos querido demostrar un poquito Que con ganas Con un poquito de organización Y con el talento de mucha gente Nosotros en realidad Lo que queremos es transmitir a la sociedad leonesa Que es realmente generosa Que cualquiera con un poquito de ganas No se trata efectivamente No se trata de dar un dinero por dar un dinero Sino que decir Oye vamos a dedicar parte de nuestro tiempo Que es lo mejor que tenemos Y de nuestros recursos Y talento Para generar economía Para esos lugares donde no pueden No pueden Porque hay gente realmente Especial, sensible, talentosa Pero no tienen posibilidad Y de esta manera A través de la anunciata Se han canalizado todos los recursos disponibles Para poder ayudar Esos dos proyectos en concreto Álvaro, ¿cómo has visto tú El trabajo de los arreglos Para estos temas? Supongo que ha sido complicado Sí, o sea Fue una cosa que me preocupó mucho más Y yo pues La verdad es que no dudé mucho En involucrarme en el proyecto Porque ya he estado en el proyecto Desde que se inició Pero bueno Para mí componer los arreglos Grabarlos Ha sido una experiencia Increíble Yo ya era Muy amigo de Tomás Aunque fuera mi profesor Que no tiene nada que ver Pero ha sido una experiencia Que nos ha unido mucho más A mí, con él Y con todos los que han participado En el disco Pues, no sé Normal Todo el mundo implicado Con el mismo fin Porque has hecho los arreglos Pero claro Tú eres el productor También de este disco Sí Y profesionalmente Además eres multi-instrumentista Nos comentabas antes Que tocabas cinco instrumentos Sí Entonces posiblemente Seas la persona idónea Por eso Tomás Quiso contar contigo Para poder llevarlo a cabo De hecho, gracias a él Sonamos bien Bueno Seguro que no todo el mérito es tuyo No te lo quiero quitar Pero bueno También En absoluto Yo compongo Los arreglos Para todos los instrumentos Que suenan en el disco Pero si las voces De todos los participantes No hubiera sido posible Porque yo compongo los arreglos Los grabo yo De los instrumentos Tocados de mi propia mano Pero las voces Son la principal El reclamo El medio De transmitir el mensaje Que sin todos ellos No hubiera sido posible Claro Dos ediciones Dos ediciones Además de 200 discos Cada tirada Que ya están apotadas Haréis más Se pondrán a la venta Cualquier persona Que quiera hacerse con una copia Puede dirigirse directamente Al colegio de la Nunciata Pero nosotros Bueno También queremos preguntar ¿Cuál es el siguiente paso En este proyecto? ¿Qué va a pasar en octubre? Pues En octubre Nos abrimos al campo Nacional Por así decirlo Y con un concierto En Valencia Y bueno A ver qué pasa allí Queremos llegar A lo más posible Que se nos permita Y bueno No sé Y difundirlo un poco De manera interna ¿Verdad? Entre los distintos colegios A nivel nacional De la propia mandat La idea de hecho Vamos a ir girando Empezamos en Valencia Tenemos proyectado Madrid Tenemos proyectado Asturias Y bueno En los conciertos Es donde vamos a hacer La distribución del disco Porque claro El disco va acompañado De una actuación Y digamos De un mensaje Que vamos transmitiendo Que también queríamos Aclarar este asunto El mensaje es religioso Porque nosotros somos Un centro religioso Pero está por encima Del hecho religioso O sea nosotros Nos rodeamos de gente Que puede tener Sus creencias o no Nosotros de gente Que tiene una disposición De interioridad De empatizar Con las causas Realmente De la gente más necesitada ¿No? Entonces siempre intentamos Transmitir Aprovechar ese momento Que es Tenemos la posibilidad De llegar a mucha gente Para decirles Chicos Vosotros podéis hacer Mil cosas Por esta gente más necesitada Efectivamente De hecho A día de hoy Casi podemos Hacer que La espiritualidad Prevalezca sobre La religiosidad Para este tipo de proyectos Totalmente de acuerdo Nosotros Álvaro También te queríamos Preguntar Este disco Ya está presentado En León Nosotros este proyecto Ya lo conocemos Desde abril Que ya se presentó En la anunciata ¿Cómo fue esa presentación? ¿Cómo lo acogió La gente que no conocía O que estaba menos implicada En el proyecto? Bueno La gente ya iba Un poco sobre aviso Porque Mientras íbamos Terminando de grabarlo De mezclarlo De masterizarlo Íbamos ya Anunciando un poco Poniéndole A la gente El caramelo en la boca Mediante las redes sociales Y demás Y la verdad Que tuve una acogida Bastante increíble ¿No? Y lo presentamos En un concierto Que suele hacer El colegio anualmente Por esas fechas De abril En el que destinamos También el dinero De las entradas Para el mismo proyecto Todo se suma Al proyecto Son siete años Habíamos comentado Trabajando en este proyecto De ayuda A las dos escuelas De Brasil y de Guatemala Y este año Lo que hicisteis Ya fue presentar El disco Subimos el nivel Para Para presentar algo propio Tal vez Porque igual En años anteriores Era un repertorio Un poco más conocido Por el resto de gente Sí señora Bueno muchísimas gracias Por habernos explicado También el proyecto Y bueno Queda abierto Queremos animar A todo el mundo A que se acerque A la nonciata O a que se interese Por el proyecto Y que se haga con una copia Para también Poder colaborar Tanto con ellos Como con los dos proyectos Que tienen en Centroamérica Muchas gracias Gracias a vosotros Por habernos explicado También El proyecto Queda abierto De la nonciata Ahora Vamos a irnos A otro tipo de música Porque nos vamos a desplazar A Laguna de Negrillos A el pregón de las fiestas Que ha presentado Nuestro compañero Daniel Fajemey Para conocer un poco El ambiente que tenemos allí ¿Cómo que vete? De vete nada La gente tiene que venir aquí Porque estamos en fiestas En fiestas de la luvia En Laguna de Negrillos Señor alcalde Ángel Valencia Buenas noches Gracias Por hacernos un pequeño hueco Porque vemos como está Esto de abarrotado De gente ¿Qué tienen las fiestas De Laguna de Negrillos? Mira Es un pueblo Muy festivalero Es un pueblo Que hacemos Un montón de fiestas Tenemos el voto A la Virgen El Corpus La Luvia La Semana Cultural La Santa Cruz La Semana del Mayor Entonces a cada poco Estamos de fiesta en fiesta ¿En algún momento Trabajamos en este pueblo? Se trabaja prácticamente a diario Lo que ocurre Es que vale más Estar de fiestas Que no de De penas ¿No? Y tal Es un pueblo Muy alegre Muy divertido Tiene unas tradiciones Que se respetan Y bien ¿Hasta cuándo Vamos a Empiezan hoy las fiestas? ¿Hasta qué día Podemos disfrutar De las fiestas De aquí de Laguna De Negrillos? Empezaron hoy a las 11 de la noche Con el pregón De Dani Alfajeme Y finaliza A última hora de la noche Del lunes próximo Viene sábado Domingo Lunes Y el lunes Tenemos la Alubiada Tradicional Alubiada Es tradicional Para 1200 Personas Aproximadamente Nuestro pregonero Oficial Ha sido Dani Alfajeme ¿Por qué Dani Alfajeme? Como pregonero Para estas fiestas Bueno, pues mira Dani Alfajeme Y yo nos conocemos Desde hace muchos años Vi que era una garantía Porque además Es un hombre Que siempre que hablamos Está enamorado De Laguna de Negrillos Incluso una vez Le dije yo Te voy a empadronar En Laguna de Negrillos Tienes que ir para allí Y tal Y no puso mala cara ¿Cómo le falta ya? Podemos tenerlo En cualquier momento Aquí con nosotros ¿Qué se siente Al ser pregonero De las fiestas De Laguna de Negrillos? Pues para mí Es algo muy especial Porque desde hace ya Mucho tiempo Tengo una vinculación Con Laguna de Negrillos Primero profesional Y luego ya un poco Más personal Y te tratan también En este pueblo Te tratan también Te acogen Te arropan Te dan cariño Y te dan cercanía Y eso es lo que Me ha llamado mucho La atención de este pueblo Es que me llama la atención Eso de ti Porque no será Porque no hayas estado Por pueblos Algo has tenido que ver aquí Que te ha hecho un Trim Y has dicho Este es el que quiero Que sea mi pueblo Aquí la buena gente Tamara Me ha dicho Me ha dicho El alcalde El señor alcalde Que quiere Empadronarte aquí Sí, sí, sí Ya lo dije en un reportaje Hace tiempo Que digo yo al final Me tengo que empadronar En Laguna de Negrillos Yo no sé si puedo Doble empadronarme O sea Empadronarme en dos sitios A la vez Creo que no Pero Es algo que Que tengo muy en mente Imagino que has sentido Orgullo Satisfacción Como se suele decir Por ser el pregonero Oficial de este año Orgullo Satisfacción Muchísima alegría Muchísimo Muchísima Parece una cosa Pero muchísima paz Porque es decir Me he encontrado Muy a gusto Con toda la gente Porque Es gente conocida Y eso que esto es un pueblo grande No es un pueblo de 100 habitantes Que aquí hay Más de mil habitantes Y treinta y pico peñas Es verdad ¿Te falta ser también de una peña? ¿Y quién dice que no lo soy? ¿Eres de alguna? Hombre, claro ¿Qué te crees tú? No me lo habías contado ¿De cuál eres? Motocascaos ¿Qué? Es la de... Sí, sí Yo tengo mi camiseta y todo Qué beneficio Que sí, hombre ¿Qué te crees tú? Has soltado hoy una exclusiva ahí arriba De que vas a ser papá Pero eso Lo voy a dejar para los periódicos del corazón ¿Qué es para ti ser la reina infantil De aquí de Laguna de Negrillos En estas fiestas 2017? Pues... Muy divertido ¿Qué vas a hacer en tu reinado? A ver, cuéntame Pues pasármelo bien ¿Con tus amigas? ¿Cuántas damas tienes? Tres Mucha fiesta Mucha gente Muy buen rollo Estamos todos juntos Eso Todos juntos Peñas Peñas Todos Felices fiestas de la Luvia Laguna de Negrillos En las fiestas de Laguna de Negrillos No solamente hay pregones No solamente hay orquestas También hay muchos niños Y muchas actividades para niños Por eso, con ellos Despedimos este reportaje Solamente puedo decir Que vivan las fiestas de la Luvia Y que viva Laguna de Negrillos Felices fiestas a todos Feliz fiesta de la Luvia Gracias Nosotros nos encontramos en Villa Odila En la finca de verano de la familia Panero Y estamos con dos invitados muy especiales Este año se celebra la tercera senda poética Leopoldo Panero Y vosotros la vais a llevar a cabo ¿Cómo lo enfocáis este año? ¿Cómo lo vais a empezar? Bueno, pues este año Tiene una pequeña novedad Que lo hemos ampliado un día más Y también hemos incluido más pueblos Muchos de los pueblos que aparecen En algunos de los poemas Aparecen con nombre Con nombre propio En algunos de los poemas De Leopoldo Panero Vamos a ver Vosotros, bueno Armando y Andrés Que sois hermanos Sois dos de los precursores de esta senda Pero ¿Cuánta más gente os acompaña? Bueno, y parece que están escritos Es unos 20 De los que están escritos Que puede haber alguno más Entre 25 y 30 Y salís desde Astorga Para llegar a Villa Odila Salís de Astorga el viernes Para llegar a Villa Odila El domingo Es una pequeña metáfora de su vida Es de donde nació y donde murió Entonces hacemos esto También siguiendo un poco Aquí tenemos un poco Estamos imitando un poco Lo que se hizo con Miguel Hernández En Alicante y Orihuela Orihuela nació Y en Alicante En el cementerio Está enterrado Y también se anda Tres días Y se van recitando poemas Y se van haciendo El camino escase Como un camino Por la vida Y la muerte De estos poetas De Miguel Hernández Y de los pueblos paneros Que también son contemporáneos Bueno, nosotros ahora Hemos tenido que grabar El programa entre semana Pero hoy sábado Mientras ustedes están viendo El programa Ellos están caminando Y mañana domingo Llegan aquí a Villa Odila Que también les acompañará Mañana domingo Uno de los precursores De esa senda De Miguel Hernández Para intentar aunarla ¿Cómo se realizaría ese proyecto? Que comentabais antes Sí, Paco Esteve Que es el promotor De la senda Miguel Hernández Ya lleva 20 ediciones Va a estar aquí también Y se va a pretender Hermanar estas sendas poéticas Se quiere crear Una asociación De sendas poéticas No solo en España Pero por el mundo entero Porque hay muchas cosas De estas Muchas iniciativas De estas en este sentido Y también se quiere promover Las sendas estas Como candidatas A ser patrimonio inmaterial De la humanidad Que deberían Sí Porque bueno Para la gente Que no conozca el concepto Vamos a recordar A nuestros espectadores En qué consiste Una senda poética Porque sí Nosotros ya estamos hablando De que se va a realizar Desde el viernes 25 Hasta el domingo 27 Pero ¿Qué ocurre? No solo camináis ¿Qué hacéis en las paradas? ¿Con qué gente os encontráis? De vez en cuando Bueno Pues todos los personajes Que habitan estos pueblos Y de vez en cuando También recitamos algún poema Que tenga Bueno De vez en cuando Habría que tenerlo presente siempre Claro Depende del lugar Que se vaya llegando Y Los habitantes Que hay en estos lugares Tan especiales ¿A quién lo dirigís Andrés? Es un poco a la gente Que puede ya ser conocedora De la obra de Leopoldo Panero Os vais encontrando gente En los pueblos Por los que pasáis Que también quieren hacerse Partícipes de esta De esta selva Yo creo ambas cosas Ambas cosas Y se van uniendo Y se van uniendo A la caminata O simplemente quedan Como espectadores Bueno Caminar Le cuesta más Sobre todo Con la que está cayendo Pero les encanta Y nos encanta Y sí que nos reciben Con los brazos abiertos Y bueno Es que Lo hemos ampliado este año No solo en el tiempo Sino en el espacio también Porque nunca llegamos Donde teníamos previsto llegar A tiempo Porque nos paraban Vente a ver esta ermita Vente a hablar con el Con el señor Pepe Ares Que tiene en Valdespino Que tiene Que tiene unos libros Que seguro Que tiene una herrería Anda Tiene la fragua de volcán Un señor de 93 años Que todavía Todavía usa Usa Las maneras tradiciones Es una senda poética Pero también es una senda turística Porque vais conociendo un poco En algunos sitios Han conocido a los paneros Y te hablan de los paneros Y te abran Te abran Como dicen los mexicanos A calzón quitado Y te dicen Y te dicen Pues este No sé Porque venía por aquí Así como se suele ser En los pueblos Tampoco A calciar a la gente Su forma de ser Pero blanco y los negros Y los filandones Que se arman Los filandones Bueno En el primer año Hicimos aquí un filandón Que eso era Pero una antología Toda la gente De los pueblos Vinieron aquí Los que lo conocían Y te daban Cada uno su versión Entre ellas Las sobrinas Y claro Fue una cosa Increíble Increíble Una historia Que no está en los libros Nosotros vamos a hablar Ahora con Gaspar También para que nos explique Los actos de mañana Para cualquiera que quiera venir Aquí a Villa Udi La Castilla de las Piedras Que pueda saber Dónde localizarlo Y qué actividades Se van a llevar Pero antes Os voy a poner La senda Un poco complicada Porque bueno Voy a mencionar Algunos de los pueblos Por los que pasáis Para que la gente Que os vea A vuestra marcha Pueda acercarse a vosotros Para escuchar Recientar algún poema De Leopoldo Panero Salís de Astorga Pero pasáis por Oteruelo Por Morales Por el Valde San Lorenzo Valde Espino Lagunas Monfrontino Santiago Millas previamente Pero Monfrontino Que es ese pueblo De un habitante Que en el programa de mañana Conoceremos Tejadinos, Tejados Matanza Cuevas, Valderrey Bustos Riego, San Félix Carral, Barrientos Nistal Y ya llegáis A Castillo de las Piedras A Villa Udila Ya saben Si se encuentran La senda En alguno de esos pueblos Paren Porque seguro Que les van a deleizar Con un maravilloso Poema de Leopoldo Panero Vamos a mostrar un poquito El tema de telefonía Mucha gente mayor Nuestros mayores Vienen demandando teléfonos Teléfonos con tapa Teléfonos un poco sencillos Con teclas grandes Cómo evitar Situaciones de estrés Al volante Nosotros ya nos despedimos Hoy desde aquí Desde Villa Udila Pero volveremos Mañana a las 9 de la noche Con muchos contenidos nuevos Los ya habituales CD Play O Seguridad en tu camino Pero también tendremos Otro tipo de contenidos Que suelen ser Un poco más distintos Como los reportajes De César Andrino Desde Asturias O la entrevista A Saúl Landeira Uno de los premiados Como excelencia En el bachiller Nos despedimos hoy Pero mañana Nos volvemos a encontrar Aquí a las 9 Muchas gracias Por habernos acompañado hoy Y mañana Recuerden Tenemos una cita En Televisión de León Leer Cauto Ha patrocinado 8 Magazine León Extra León Extra